Oye, que todavía está el guardián de árbol ahí. Sí, ya lo vi. Me convierto en castor a ver si lo mato rápido. ¿Quieres que te ayude a matarla? Va, pero déjame, me convierto en castor. Oh, pero... No, déjame, voy a ir a poner unas trampas y en la noche lo matamos, ¿no? Ah, ya lo voy a matar yo. Bueno, mátalo tú, pues. En fin, tengo bonus contra él. Yo estoy más acá que pillando. No, 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 salió la reina. Mira, me lleva la tosada. Chispita. Ay, no. Se me olvidó que tenía poca vida. Ay, no los mató, solo los congeló. Ahí voy, ahí voy. Güey, estamos con la luz. ¿Qué es eso? Lo voy a matar, Charlie. Lo voy a matar, Charlie. Ay, no, puse una de esas... Ah. ¿El guardián del bosque se apagó con el fuego o con la noche? No sé. ¿Siguen los lobos ahí? Sí. Ya los oigo todavía. Oh, oh. Pero no los veo, la verdad. No era mi intención, guardián del bosque. ¿Dónde está? ¿Dónde está el guardián? Sí, ¿dónde estoy yo? Dónde estoy yo, me viene persiguiendo. ¿Dónde estás tú? Ah, no te puedo ver en el mapa, ¿verdad? Ah, pero sí hay gogón. Estoy cerca. Eso, eso, pégale, pégale. Hay que captar su agra. No, no, no. Ah, no, cabrón. Charlie, hasta que no me pegó. Toma, creo que se me matan. Ah, sí, güey. Están tirándolos para que no hubiera tanta densidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!